Bueno, estamos en el primero de junio en la Escuela Julio César que ha sido en el Salud Multiuso que la localidad del pueblo ya no construyera y está el Dr. López aquí donde tengo entendido se va a celebrar una actividad con los gabinetes infantiles de todo el municipio de Totogalpa. Díganos, doctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hombre, Mauricio, gracias por la oportunidad, de verdad. Nosotros estamos celebrando el día de hoy, el Día Internacional del Niño, el primero de junio y hemos tratado con todo el trabajo que hemos venido realizando en coordinación con Plan Nicaragua de organizar los gabinetitos infantiles en cada una de las comunidades de nuestro municipio. Entonces, Plan Nicaragua tiene incidencia en 21 comunidades y nosotros como alcaldía municipal nos dimos la tarea de organizar el resto de comunidades para que la conformación fuera en toda, fue, que hubiera una participación total y que los niños de las otras comunidades no se vieran relegados. Así que, el día de hoy estamos de fiesta con todos los niños, los gabinetitos, tenemos 45 gabinetitos aquí, de todas las comunidades y los barrios de Totogalpa y realmente esto solo se logra con el nivel de coordinación que tenemos con las diferentes organizaciones que vienen al municipio de Totogalpa. La alcaldía municipal del Poder Ciudadano está siempre a noites a colaborar con todas estas organizaciones que tienen como único fin mejorar el vivir de cada una de las familias de Totogalpina. Y realmente que nuestro gobierno sandinista nos ha orientado por el comandante Daniela y la compañera Rosario que en conjunto trabajemos con todos estos organismos, que estemos de la mano siempre y cuando tengan que ver con desarrollo, con progreso, con capacitaciones para nuestra juventud, para nuestros niños. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, un día especial para nuestros niños. Y no solamente aquí tenemos esto, aquí tenemos a los gabinetitos, pero en cada uno de los barrios se están llevando a cabo paralelamente actividades recreativas, quiebra de piñatas, concursos, en cada uno de los barrios de nuestro municipio. Eso lo están organizando los gabinetes, los gabinetes del Poder Ciudadano de cada barrio y además los maestros que están integrados en cada uno de los barrios del municipio de Totogalpa. Esto es una fiesta, nos sentimos complacidos con el esfuerzo que está haciendo Plan Nicaragua y con el esfuerzo también que realizan nuestros funcionarios de la alcaldía municipal. Gracias doctor y feliz día. Gracias, igualmente.